La elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avanza. Este miércoles se cumplió un paso más con la publicación definitiva de los postulantes, una vez que finalizó la fase de impugnaciones ciudadanas y revisión de requisitos. El anuncio de las postulaciones fue hecho por el nuevo Consejo Nacional Electoral, presidido por Diana Atamain e integrado esta semana. El proceso de selección de candidaturas estuvo acompañado por una veeduría ciudadana, conformada por cerca de un centenar de personas. El nuevo Consejo de Participación también será elegido en medio de propuestas para su eliminación o que a través de una consulta popular se le resten atribuciones. El actual titular del organismo, Julio César Trujillo, es uno de los consejeros que se ha mostrado partidario de esa posibilidad. El Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo con el artículo 207 de la Constitución 2008, estará integrado por siete consejeros principales y siete suplentes. Néstor Aguilera, Telediario. Siete de la mañana, 29 minutos, está con nosotros Carlos Mosquera, cirujano plástico, exdirector de la maternidad Isidro Ayora, integrante de la Fundación Médica Mosquera y aspirante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días. Gracias por estar aquí. Comienzo por preguntarle algo que viene de la primera entrevista de esta mañana con Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opina del hecho de que ronde en el ambiente la posibilidad de que se incorpore una consulta al próximo proceso electoral en el que se consulte a los ciudadanos respecto de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Buenos días. Bueno, este llamado quinto poder por el expresidente Correa tuvo una buena intención, la participación de los ciudadanos en los grandes problemas del país, pero posteriormente fue transformado en una organización afín al presidente para nombrar a los principales funcionarios del gobierno y copar todos los poderes del Estado. De ahí viene el descrédito del Consejo de Participación porque no cumplió con las expectativas ni con su filosofía que era buena en un principio pero criticable posteriormente. ¿Usted cree que puede ser rescatada la filosofía inicial, la que dio origen? Podría ser, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, con el nombramiento de altas autoridades como contralor, procurador, sino centrándose en lo que fue su esencia, es decir, combatir la corrupción donde hay mucho que hacer en este país. ¿Pero cuál es su posición, su postura respecto de ello? ¿Usted se está postulando para integrar ese consejo? Sí, la postulación se debe justamente en tratar de rescatar la posición inicial de ese consejo que produjo el descrédito del mismo, pero aún no se ha tentado con un organismo que funcione bien cumpliendo la ley. En caso de usted llegar al... de convertirse en consejero de participación ciudadana y control social, ¿cuáles serían las primeras medidas que adoptaría usted y que propondría a sus colegas adoptar para precisamente rescatar el espíritu inicial del Consejo de Participación? Bueno, la corrupción es tal en este momento en el país que habría que buscar una ayuda internacional como aquella que funciona en Guatemala y que se llama CICIC y que tan buenos resultados ha dado. porque la gente acá en el país no confría mucho su justicia y los procesos se mueven muy lentamente. Se habla de encubrimiento de los delitos. Una organización de este tipo que por otro lado no le cuesta un centavo al Ecuador porque es una organización auspiciada por otros países, sería recomendable para que estos procesos se muevan y se llegue a una solución aceptable para los ecuatorianos. ¿Y qué hace respecto de la cuestionada facultad del Consejo de Participación para designar autoridades? Siempre fue la asamblea quien nombró a sus funcionarios, pero posteriormente el expresidente creo que consideró más cómodo en vez de discutir y pelear con la asamblea donde hay más de 100 voces, simplemente entenderse, digamos, con siete personas que formaban el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Debe la asamblea volver a elegir a los...? Debería volver a elegir, esa sería su función, pero claro, la gente tampoco confía mucho en la asamblea, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la salida? La salida sería cumplir la ley, cumplir la Constitución, que no es la mejor Constitución, es una Constitución hecha a medida del gobernante de turno, confusa, con 444 artículos. Cuando la de Estados Unidos tiene 7, es decir, nada ha estado bien hecho y hay mucho por hacer. Habla usted de las enmiendas, pero le quiero consultar, ¿cómo rescatar el concepto de la participación ciudadana? Digamos que se limite las funciones del Consejo de Participación, que las facultades de designación de algunas autoridades que hoy le competen al Consejo, pasen nuevamente a la asamblea. ¿Cómo rescatar el concepto de la participación ciudadana a través de un organismo de esta índole? Bueno, son tantos los casos de corrupción en este país que no alcanza el tiempo para resolverlos, ¿no? Para eso tendría que haber un apoyo total por parte del gobierno que esté dispuesto a ejecutar lo que ofreció, ¿no? Esa cirugía mayor que hasta ahora no se cumple. Ahora, ¿no sería también competencia del futuro Consejo el hacerlo, el continuarlo en todo caso? Siempre necesitará el apoyo superior, ¿no? Si es que existe una intención de descubrir las cosas, de volver a la normalidad, si así se puede llamar. Yo pienso que con ese apoyo el Consejo podría hacer muchas cosas. Si lo dejan solo, abandonado, va a resultar bastante complicado, bastante difícil. Gracias por aceptar la invitación. Esta mañana, Carlos Mosquera, cirujano, exdirector de la maternidad Isidro Ayora y candidato aspirante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días. Muchas gracias. Hacemos un brevísimo corte. Regresaremos de inmediato con Aurelio Hidalgo, ministro de Transporte y Obras Públicas. Seguiremos hablando del transporte en el país, la posibilidad planteada de un paro nacional para el próximo 29 de noviembre, como hemos visto. Pero también acerca del inicio de las obras del nuevo terminal aéreo, el Hoy Alfaro demanda. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.